Hola, ¿cómo están? soy Karina de Moda a Crochet en este vídeo tutorial paso a paso voy a enseñarles a tejer una alfombra super práctica y original tejida a crochet y Totora o Trapilio bueno, para tejerla vamos a necesitar Totora o Trapilio, cantidad necesaria asegura el tamaño que querramos nuestra alfombra y luego un hilo, yo en este caso elegí un hilo algo elástico que puede ser de algodón y semigrueso también vamos a necesitar un punzón y una aguja de acero número 4.0 con el punzón vamos a pinchar la tela así de esta forma para introducir la aguja introducimos la aguja y sacamos esta primera hebra, este primer punto por aquí y ahora tejemos 1 cadena luego vamos a tejer unas 3 cadenas 1, 2, 3 y ahora sí vamos a ir envolviendo la tela en esta primera hilera simplemente vamos a tejer así en esta parte flojo para que no tire la tela ni el tejido y lo vamos a separar siempre con 3 cadenas 1, 2, 3 y nuevamente envolvemos y tejemos como si fuese 1 punto bajo otras 3 cadena si ustedes lo desean pueden tejer más cadenas esto es simplemente como para que tengan una idea de esta labor y bueno y vamos a ir envolviendo haciendo así la tutora hasta el ancho deseado para realizar una alfombra que puede ser rectangular o cuadrada cuando lleguemos al ancho deseado vamos a girar así de esta manera y vamos a tejer 3 cadenas para dar la altura de la hilera y ahora vamos a poner la tutora así de esta forma y vamos a introducir aquí en el centro de estas 3 cadenas tomando el arquito del tejido solamente y envolvemos la tutora aquí que no quede que no tire digamos que quede así bien flojito y ahora empezamos a tejer lo mismo 3 cadenas y 1 punto bajo así envolviendo este arco y la tutora 3 cadenas y volvemos a envolver el arco y la tutora y quedan como cuadraditos como si fuesen ladrillos así vamos a tejer hasta el final de la hilera bueno aquí cuando llegamos al último arco vamos a girar y repetimos lo mismo tejemos 3 cadenas aquí al finalizar luego les voy a enseñar como vamos a rematar esta parte por ahora la dejamos así en suspenso y repetimos lo mismo introducimos la aguja aquí en el centro de cada arco envolviendo el arco de 3 cadenas y la tutora y volvemos a tejer 3 cadenas y el punto bajo envolviendo las 3 cadenas y la tutora esto avanza muy rápido y es liviano tejer ya que la tutora a veces resulta algo dura entonces es una forma de poder tejer crochet con tutora o sea utilizar estas telas que también las pueden reciclar de ropa en desuso bueno aquí al finalizar la tercera hilera y todas las hileras en pares vamos a terminarla así de la siguiente manera tejemos las 3 cadenas y ahora envolvemos aquí en este entre el punto bajo y las 3 cadenas y tejemos el punto bajo ok? así vamos a terminar todas las hileras a partir de ahora y giramos y el inicio es exactamente igual tejemos 3 cadenas y el punto bajo lo vamos a tejer envolviendo el siguiente arco de 3 cadenas y la tutora recuerden aquí que la tela quede así flojito para que no tire y así se va repitiendo en todas las hileras y vamos a tejer de esta manera hasta el alto deseado para nuestra alfombra eso es muy personal así que cada una va a tejer la alfombra con la medida deseada esto es solamente una idea para que vean el punto y como podemos tejer la totora envolviendo con crochet queda muy interesante cuando querramos finalizar la alfombra vamos a hacer aquí en el bordecito con el punzón vamos a pinchar y vamos a hacer un agujero y ahora vamos a introducir la aguja por dicho agujero y vamos a sacar la hebra o sea la puntada por aquí tejemos 1 punto raso y luego 1 cadena y ahora sí podemos cortar la tela y el hilo ahora con la aguja vamos a esconder el hilo y el resto de la tela así entre los puntos para que no se vean del lado derecho tienen que elegir la parte más prolija y dejarla para la parte delantera de la alfombra esto lo vamos a hacer al inicio y al final de la alfombra o sea al inicio de la primera hilera y al final de la última hilera esta sería la parte delantera si ustedes desean pueden dejarla así o bordear todo alrededor con punto bajo o elegir otra terminación, otro borde si te ha gustado este vídeo pulgar para arriba y no te olvides de algo muy importante suscribirte al canal de Moda Crochet y luego hacer click en la campanita nos vemos en nuestro próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!